¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua y hoy en el segmento de manualidades. Tenemos el placer de tener por acá a Jéssica Solís Rodríguez. Ella es de Creaciones Jéssica, hoy vamos a platicar un poquito acerca de la elaboración de cajas de regalos. Algo que usted puede llevar a cabo en casa, un tiempo de calidad de compartir en familia, pero es como un experto en la materia. Llamen también, van a aparecer un número en pantallas, porque usted puede participar por poderse llevar este proceso que tenemos por acá. Bien, qué lindo para dárselo de detalle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su hija, a quien usted desee que mejor con este precioso detalle de nuestra invitada esta mañana. Mi estimada Jéssica, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad que me dieron de estar aquí. Y aquí estamos, Creaciones Jéssica. Ok. Coméntanos, por favor, ¿desde hace cuánto nace este emprendimiento de Creaciones Jéssica? Ya dos años, ya con Creaciones Jéssica. Y gracias a Dios, ha seguido. Ok. Dos años. Ya, obviamente, sabemos muy bien que se dice fácil el tiempo, pero no es fácil siempre. Es un esfuerzo, un trabajo y obviamente una dedicación. ¿Qué te impulsó a crear esto? Bueno, yo he sido una persona autoridacta. Vine viendo tutoriales y me gustaron las manualidades de pequeña y yo vine haciendo y ayudaba también a hacer en las cosas del colegio y me gustaron. Entonces, por eso emprendí. Ok. Y en estos dos años, me imagino que obviamente ha sido una etapa de crecer, una etapa de, como ya lo decías vos, de, sos muy autodidacta. Y obviamente te encanta el poder aprender cosas nuevas y emplearlas, aplicarlas dentro de lo que es la manualidad. Hoy vas a hacer una caja de regalos, que es algo que a muchas personas les encanta porque les facilita el poder dar un excelente detalle, un cerca de vivir, que mejor si lo hacen en casa. ¿Qué necesitas para hacer esta caja de regalos? ¿Qué materiales llevas a cabo? Bueno, las cajitas las hago de cartón duplex. Ok. Este, ya la traje más o menos hecha. Y, este, vamos a hacer una caja de un chanchito. Una caja de un chanchito. Entonces, excelente. Vamos a ver, entonces, este procedimiento. Puedes empezar, por favor, no te preocupes. Y nos vas comentando un poquito. Ya nos dijiste que el material es cartón duplex, el cual lo encuentra usted en cualquier parte de nuestro país, en el mercado de librería, en fin. En diferentes distribuidoras que te ofrecen estos productos. Ok. Esto vos lo ofreces también para cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Sí, cualquier actividad. O sea, si las personas quieren el poder llevar a cabo estos trabajos, el tenerlos para dar un detalle, un regalo, te encargan tantas cajas, ¿con cuánto tiempo de anticipación tiene que hacer esto? Bueno, dependiendo. Yo pido tres días de anticipación para yo poder elaborar una caja. Y, este, de todo tipo de cajas, yo elaboro y las entrego en puntos céntricos de Managua. Ok. Ahí estamos viendo, entonces, cómo va la elaboración de esta cerdita, de esta chanchita. Miren qué bonita. Ahí ya tiene la orejita y ya tiene también los lacitos que Jessica está ubicando. Le recuerdo, ahí en pantalla está apareciendo los números de estudio. Llame para que se vean en este proceso de detalle de lo que es esta caja con un osito para poder regalar. Ok. Esto, obviamente, no solo esto. ¿Vas a hacer cualquier tipo de manualidad? Sí, yo hago centros de mesa, flores de cartulina, hago decoración para cumpleaños, ya sea casamiento, baby shower, 15 años, boda, todo. Ok, significa que estás muy preparada para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad y usted perfectamente puede, obviamente, contratarla no solo para este tipo de detalles o regalos o souvenirs que puede dar amigo empresario, emprendedores, de diferentes actividades, como ya decía Jessica, cumpleaños, boda, 15 años, fiesta, temática. O sea, usted puede perfectamente contratarla para que le haga estos detallitos adecuados o la decoración o los centros de mesa para esos eventos tan especiales. Ok, me imagino que, obviamente, esto ha sido un caminar en estos dos años en el cual iniciaste con un tipo de manualidad y ahora ofrece toda esta amplia gama de servicios que, obviamente, la población te puede pedir. ¿Cómo ha sido esto? Voy a decir que sos autodidactivo, obviamente, te has involucrado en cursos y en todo tipo de estudios para poder tener este conocimiento. La familia, ¿cómo ha visto esto? Bueno, mi mamá, mi papá siempre me apoyan y también mi esposo. Y estoy contenta porque me ha salido bien. Nunca pensé tener el apoyo y el crecimiento que he tenido en estos dos años de que me han solicitado bastante encargo. He sido muy solicitada en eso y gracias por tanto que mis clientes me han dicho que muchas felicidades porque yo sigo adelante y porque hago las cosas bonitas. Qué bueno, ese es el detalle, ese es el esmero también. Vamos a decir ese ya, ya lo tenemos casi, ya está. Miren qué linda, ahí está la cajita de chanchito para que usted pueda también tenerla. Qué precioso. Esto parece un parte. Usted puede seleccionar, por ejemplo, en este caso, esta cajita que, obviamente, es un detalle que usted puede implementar en un regalo, que puede implementar en un cumpleaños. O, como decía Jessica, en cualquier de esas actividades, baby shower, en lo que es también despedidas de solteros, de solteras, fiestas familiares, cumpleaños, 15 años, fiestas empresariales. Llamen, llamen para que se me lleven este proceso de detalle que está acá. Y Federico, ahí, correcto. Este detalle y usted puede tener lo que es este premio y se me lo da a un ser querido, a una persona muy especial. Bueno, ok, Jessica, obviamente sabemos muy bien que estos detalles como el que vemos acá, que esto involucra a un oso, involucra también lo que es un pequeño corazoncito. Todo esto, obviamente, va en base a lo que el cliente te pide. Y vos, obviamente, le decís cuál sería lo más adecuado para esa actividad que lleva o que está realizando. Si ellos me piden, digamos, una cajita que lleve otra decoración, yo se lo hago personalizado. Yo hago las cosas personalizadas para que ellos me vengan, me dicen tal cajita, yo quiero de tal estilo, yo se la hago. Ok, y obviamente tienen la oportunidad de seleccionar el detalle. El detalle, o mejor dicho, vos le das varias opciones para ese artículo o esa actividad que llevan a cabo. Sí, así es. Y también en los centros de mesa, que son bastante solicitados porque hay bastantes cumpleaños. En este mes que me han solicitado y, bueno, de todo tipo, para niños, decoración también. Bueno, y su vecino de la Fiesta Patria. De igual manera, también estos preciosos detalles, usted lo puede llevar a cabo en cualquier actividad en conmemoración de la Fiesta Patria, 14, 15 de septiembre. Tenemos una semana de vacaciones muy amplia. Y usted puede tener la oportunidad también de contratar a Jéssica para que pueda implementar o hacer estas creaciones preciosas en sus actividades. Para que haya de leer la innovación, la creatividad y el detalle. Que eso ya nos ha mencionado Jéssica, que ha sido el valorarte de cómo su clientela le ha gustado su trabajo. Y la familia también, cómo ha sido el pilar fundamental de ese apoyo. Está involucrado a toda tu familia, tu esposo, tus padres. Qué bueno. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué le puedes decir a todas aquellas personas, a aquellos hombres o mujeres que quieren emprender, pero que pueden tener como en tu momento, hace dos años, tuviste el medio de un cierto tiempo de que dudabas, pensabas si lo hacías o no lo hacías? Pero, obviamente, lo hiciste. Y aquí lo vemos ya dos años después. ¿Qué le puedes dar de consejo, por favor? Bueno, que no tengan miedo, que sigan y avancen, porque esto al principio no es fácil. No se da publicidad, se da a conocer. Pero a lo largo de los años viene adquiriendo uno conocimiento, viene adquiriendo uno que lo reconozcan y así uno va avanzando. Y que no tengan miedo de emprender, de tener una idea bonita, que no sea solo de esto, pues que sean de otros emprendimientos que tengan en la mente y que sigan avanzando para que sigan creciendo en un futuro. La mente positiva, la fe en Dios y el creer en uno mismo, obviamente, te da la oportunidad de abrir puertas de par en par y no ser, obviamente, el que usted crea que no puede lograr todo lo que anhela y desea y sueña. Es parte de lo que aquí Jessica nos ha mencionado y, sobre todo, pues, obviamente, lo hemos reflejado en estas creaciones. Un momento, es algo muy interesante. Vos le llevas todo lo que te han solicitado cuando es algo muy pequeño, individual, pues, a un punto céntrico en la capital, no se encuentra. De alguna manera, vos llegas a decorar la actividad al lugar donde se va a llevar a cabo esa actividad. ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar con vos para esto? Bueno, en redes sociales estamos como Creaciones Jessy, en Instagram también, Creaciones Jessy. ¿Hay números telefónicos para poder contactar? Sí, números telefónicos es, bueno, el que esté en pantalla. Ahí estamos viéndolo. Y cualquier cosa, cualquier evento, yo estoy a la orden para cualquier encargo. Y con estos días de anticipación, ya saben, varios días de anticipación para que usted pueda tener todos estos detalles, todas estas creaciones en su actividad. Y qué mejor que apoya el emprendimiento nacional, apoya el talento nicaragüense, apoya lo nuestro desde las creaciones que nos presenta nuestra invitada el día de hoy de Creaciones Jessy, como es Jessica María Solís Rodríguez, la cual nos está acompañando y nos ha traído estos preciosos creaciones. Y hoy este detalle que usted se lo puede ayudar, se lo tiene que llamar a las instalaciones del canal. Y acá nosotros le vamos a hacer entrega de este precioso detalle para que usted se lo dé a un ser querido. Y sobre todo le demuestre ese cariño, ese amor y además un agradecimiento. Puede ser amistad, puede ser esposo, esposa, familiar, al que usted desee, aquí le puede dar este detalle que dice que amo. Entonces tiene que ser con ese enfoque del amor de padre, amor de hijo, amor de esposo, de novio. Qué mejor con esta creación de nuestra invitada de Creaciones Jessy. Ok, dos años, obviamente siempre vos estás con el deseo y seguir siempre creciendo y dándole más opciones. Entonces, en todo este proceso mencionaba algo muy bonito, el hecho del apoyo de la familia. Entonces mandarle un saludo a toda tu familia que debe estar pendiente el día de hoy. Bueno, les mando un saludo, ahí me están viendo, mi papá, mi mamá, que iban a estar pendientes del programa. Y muy agradecida pues con ellos, con todos los que me han apoyado. Ah, nos muere han sido también ellos porque obviamente ha sido parte esencial porque han visto tu crecer y han visto cómo has venido desarrollándote. Más, Jessica, muchas gracias, ¿oíste? Gracias. Te agradezco por habernos acompañado, gracias por traer estos detalles y también estos ejemplos de los que vosotros. Vos haces y usted puede perfectamente contratar la Creaciones Jessy en Facebook e Instagram. Los números pueden aparecer en pantalla porque usted también la puede llamar. Y contratar para ese evento tan especial que mejor apoyando el emprendimiento nacional del talento nicaragüense como Creaciones Jessy. Así que terminamos hoy la revista. Deseamos que usted tenga un feliz miércoles. Y lo espero mañana a 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua. Ya nos vemos. Ya nos vemos.